Oigan esta ranchera tan chévere, el Siete Mares Soy marino y vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiro le hablo a la mujer que quiero Y suelo al mar y me contesta, ya no llores marinero Me dicen los siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quieren, dímelo poquito a poco Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen los siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Tampico